Primero, en Ajustes para Bluetooth, asegúrate de que Bluetooth esté activado. Si tienes un teléfono Android, abre Ajustes, selecciona Conexiones, luego Bluetooth. Luego, asegúrate de que ambos AirPods estén en el estuche de carga y que la tapa esté abierta. Mantén presionado el botón de configuración en la parte trasera del estuche hasta que veas que la luz de estado parpadea en blanco. Cuando aparezcan tus AirPods en la lista de dispositivos Bluetooth, seleccionalos. Una vez enlazados, ¡listo!